¿Todo bien? Mira que se siente, tío. Para detallito. No, esta grande etapa es, mi familia cámara real contra el predictor Ma un coche, se me dice cugón, en bedquier mezystao a esto, un pañito fin de tiempo, en elister nariz wrealle she's calmado, y cumberto y volver nuevo a probarse el acht sino. M Sharộ, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!